Los científicos Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Los científicos Hoy en Los Científicos estamos charlando con la doctora Julieta. Digo, bien doctora, ¿no? Doctora. Licenciada primero en Biología. Y luego doctora en Ciencias Ambientales. ¿Tu apellido, Julieta? Mi apellido es Mazzaferro. ¿Y recibida en Italia? Sí, hice el doctorado en Italia, en Milán. ¿Por qué? Porque cuando me recibí buscaba irme, no sé por qué. No me preguntes, pero me quería ir a hacer alguna especialización afuera. Y surgió una idea de ir a Milán, a visitar familia, qué sé yo. Y ahí me propusieron hacer el doctorado. En un tema que acá no se desarrollaba en el país. Y me interesó mucho. Entonces, me quedé a hacer el doctorado. Y cuando volví, después de cinco años, me empecé a dedicar a esa línea de investigación y empezar a formar gente en el tema. Que eso es importante porque, bueno, era una cosa que acá no se conocía para nada. Que lo que hago yo es el estudio de los insectos fósiles de sedimentos de lagos para reconstruir ambientes pasados. Más específicamente, climas pasados. Yo trabajo con unas larvas de insectos que vos, al estudiarlas en los sedimentos, podés reconstruir cómo era el clima o las temperaturas del pasado. Con esto podemos saber cómo era la temperatura hace 20.000 años. Hace 10.000 años, hace 5.000 años, hace 100 años. Vos me decís, bueno, por ahí hace 20.000 años qué me importa, ¿no? Cómo era la temperatura. Pero es importante tener una idea de cómo vienen las temperaturas y las oscilaciones climáticas a lo largo del tiempo. Para poder, además, predecir cómo va a ser el futuro, ¿no? ¿Y qué encontramos? ¿Ciclos o una línea? Ciclos. Las temperaturas a lo largo del tiempo, o sea, de miles de millones de años, han tenido ciclos, oscilaciones más grandes y a largo término. Y después hay una más a corto término, ¿no? Nosotros podemos encontrar variaciones climáticas hace 100 años, hace 2.000 años. Hay picos conocidos mundiales de cambios climáticos que se pueden detectar a través de estudios de distintos indicadores, digamos. Y lo que yo estudio es uno de los indicadores que podés ir para atrás y poder inferir estas condiciones de pasado. ¿Qué lapso estás estudiando? Yo ahora estoy estudiando con mis becarios los últimos 2.000 años, acá en Patagonia. Queremos ver qué pasó, bueno, en los últimos 2.000 años, no solamente con el clima, sino también con el impacto del hombre, ¿no? Sobre la naturaleza y los cambios climáticos que se ocasionaron a partir de la influencia humana. De todas maneras, aquí la influencia humana es más reciente, ¿no? Es mínima. Además de más reciente, es mínima porque si vos comparás con el hemisferio norte, uno compara con lo que pasa en el hemisferio norte, donde hay otro tipo de presiones en el ambiente, las presiones humanas y el desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Un lago como el nuestro, como el lago El Guape, en Italia, la misma situación, el mismo tamaño del lago, está totalmente contaminado. La gente no se puede bañar en un lago así. Nosotros todavía tenemos un lago que, si querés, tomás agua. Tenemos varias conclusiones en lagos de altura, que son los lagos que están asociados a refugios, que vemos cambios en, se llaman la productividad del lago, a partir de especies que son más tolerantes a contaminación. Entonces aparecen estas especies y nosotros decimos, bueno, el lago está más productivo, ¿por qué? Y ahí estamos buscando la fuente. Sí, tenemos conclusiones bastante buenas que estamos compartiendo con el Parque Nacional. Yo trabajo en el SENAC, que es un programa de estudios para la conservación de la biodiversidad y en colaboración con el Parque Nacional estamos haciendo trabajos conjuntos. Esto está bueno porque aportamos, ¿no? Aportamos con la ciencia a resolver problemas del parque o de conservación por impacto turístico, lo que sea. En estos dos mil últimos años, ¿qué datos tenemos? Digamos, si era más frío, era más cálido, ¿hubo una variación en la región? Sí, tenemos, en realidad, hay variaciones de temperatura que no tienen nada que ver con el impacto humano, sino que son variaciones, como te digo, naturales. Encontramos, sí, picos de temperaturas más frías, que están relacionados con un evento particular que se llama Pequeña Edad del Hielo, que ocurrió en el hemisferio norte alrededor de los 1.300, 1.500 años. Y que acá se empieza a registrar ahora con algunos de estos indicadores. Y vos pensás que nosotros en el hemisferio sur no hay muchos estudios de este estilo. Entonces, toda la información que estamos dando es bastante preliminar y tenemos que corroborarla o compararla con otro tipo de estudios, como para decir, bueno, esto pasó también en el hemisferio sur. La Pequeña Edad del Hielo es muy conocida en el hemisferio norte. De hecho, hay registros no solamente a partir de estudios de este tipo científico, sino también de pintores que en la época del Renacimiento pintaban que las zonas en Italia estaba todo congelado. Y lugar donde ahora ya no cae más nieve o no se congela. Quiere decir que eso en un periodo, en el año 1500, era más frío. Son registros históricos que te llevan a pensar que sí, que hubo un periodo más frío. Nosotros estamos acá mirándolo y sí, bueno, a partir de mis insectos te puedo decir que sí, que hay una posibilidad de que acá hubo más frío. Bueno, ya te digo, hay que hacer más estudios, son estudios parciales. Pero bueno, reconstruyendo a partir de distintos indicadores, nosotros vamos a poder armar un escenario de cómo estaba en el pasado. Eso está bueno tenerlo como base para ver qué puede pasar en el futuro también. No.